Varios actores decidimos impulsar con una visión de oferta el desarrollo de las infraestructuras en las islas, infraestructuras troncales. Nosotros como operador neutro, a través de CanalIn, que es una sociedad, como saben, del grupo ITER, y ellos a través de una inversión en el grupo internacional que efectivamente se logró que pudiera también tener efecto despliegue en las islas. Y ese círculo virtuoso empezó a funcionar. El círculo virtuoso que pasaba por un mayor despliegue de las infraestructuras. Nosotros además, lo repito, con un enfoque neutral, lo cual ha permitido que no solo AdFont, sino otros operadores, se hayan beneficiado de esa apuesta por las infraestructuras, que al final supone un aumento de la disponibilidad y una reducción de las barreras de entradas para el despliegue de infraestructuras capilares. ¿Qué es lo que se llama AdFont? 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 ¿Qué es lo que se llama AdFont?